Brasil es un país absolutamente maravilloso que ofrece paisajes que te dejarán sin habla. Cuevas asombrosas, desiertos, parajes que parecen de otro planeta… ¿Quieres conocer algunos de estos fantásticos lugares? Acompáñanos a descubrir los secretos naturales de este país. 5 lugares mágicos de Brasil 1. Gruta del Lago Azul Situada en el estado de Mato Grosso del Sur, cerca de Bonito, y te aseguramos que el nombre hace honor al lugar, esta gruta es una increíble y fantástica caverna en cuyo interior se esconde un lago. Lago, por supuesto, azul, pero de una tonalidad tan intensa que te quita la respiración. Las estalactitas que cuelgan del techo hacen que la imagen sea asombrosa, tanto que algunos no han dudado en calificarla como la cueva más hermosa del mundo. 2. Valle de Lua Su nombre, desde luego, no es por casualidad. Este lugar parece de otro planeta. Este impresionante rincón se encuentra en el Parque Nacional que apada dos viadeiros. ¿Qué tiene de especial? Dicen que es el lugar que más brilla de la Tierra por las rocas de cuarzo y cristales que lo forman, que se ven perfectamente desde el espacio. También hay quien dice que aquí se suceden fenómenos paranormales, pero lo verdaderamente hermoso es lo que se ve cuando se visita a pie este espacio. Un sinfín de pozas y peculiares toboganes que el río San Miguel ha ido esculpiendo durante miles de años. 3. Llensois Maranhenses Nos encontramos frente a un desierto pero con dos protagonistas absolutos, la arena y el agua. Este maravilloso lugar se encuentra en el estado de Maranao, al noroeste de Brasil, y aquí las dunas pueden alcanzar los 40 metros de altura. Entre ellas se pueden admirar charcas de colores que varían del verde más intenso al más hermoso turquesa, y puedes bañarte en ellas. Eso sí, solo podrás hacerlo si lo visitas entre junio y septiembre, justo al final de la época de lluvias. Es en ese momento cuando las charcas muestran todo su esplendor, y a partir de septiembre se irán secando de nuevo. 4. Casuera do Buracao Situada en el Parque Nacional de la Chapada Diamantina, esta es una de las cascadas más hermosas de Brasil. Hermosa por su impresionante caída de 85 metros y por el estrecho y oscuro cañón en el que se encuentra. No es la única que podrás ver en esta fantástica zona, pero sí la más impresionante. Y por cierto, te puedes dar un baño a sus pies. 5. Archipiélago de Fernando de Norona No podemos irnos de Brasil sin hablar de sus fantásticas playas. Algunas de las más hermosas se encuentran en este paradisíaco archipiélago. Arenas doradas, aguas cristalinas, absoluta tranquilidad, paisajes maravillosos. ¿Se puede pedir más? ¿Te gustaría visitar alguno de estos lugares? ¿Lo has hecho ya? ¿Quieres conocer más de la bella Brasil? Suscríbete a nuestro canal y sigue viajando con nosotros. 6. 10. 10.